El gobierno de España ha decretado el estado de alarma para hacer frente a la expansión del coronavirus. Y es que el número de víctimas mortales que el coronavirus ha dejado en las aproximadamente 5.400 residencias de ancianos españolas, ya sean públicas, concertadas o privadas, ya supera las 23.000 personas nueve meses después del estallido de la pandemia en nuestro país. Cerca del 50% de los parques infantiles de España ha cerrado por la COVID-19. Nuestros abuelos son muy buenos y amistosos. Lo que más nos gusta hacer con ellos es videollamarlos y saber que están bien a pesar de todo. Nos encantaría conocerte algún día. ¡Hasta pronto! Pues la carta me ha gustado bastante. De verdad sí que pienso contestarles. Y sí que seguir conectando con alguno más, pues lo haré a gusto. ¡Gracias! 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 Y mis abuelas de SACS los quiero mucho, son cariñosos conmigo. Y mi abuela cocina muy bien, su sopa me encanta. ¡Gracias! 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 Querida Pascuala, estoy muy contenta de poder escribirle esta carta. Este año no podemos conocernos en persona por el virus. Tenemos que cuidarnos y sobre todo a nuestros mayores. Y me acuerdo mucho de mis abuelos. Creo que los abuelos deberían estar siempre. Y todo el mundo debería tener la oportunidad de conocer a los suyos. Me gustaría conocer algo más sobre ti. Si tienes amigos y cuáles eran tus sueños cuando tenías mi edad. Gracias por leer mi carta. Y espero que pronto sepas el virus y poder conocerte y darte un abrazo. ¡Gracias! 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 Muchas amigas, Alison y Amy, he recibido vuestra carta en la que me contéis algo de vuestra vida y de vuestra familia. Que están todos bien, cosa que me alegra y que sois buenas estudiantes. También me decís que os molesta mucho la mascarilla. Eso nos pasa a todos. Pero es por nuestro bien. He recibido tu carta, Nicolás, y me ha gustado mucho. Todos estamos hasta la coronilla de la pandemia y esperamos que estas Navidades nos podamos juntar. También te deseo que puedas celebrar las fiestas de Navidad junto con tus padres, hermanos y tus abuelos. Y que tu abuela te haga esa sopa que tanto te gusta. Hola, me llamo Sanae. Y pues me ha dado ilusión mandarte la carta. Y que agradezco por poder leerla y también he compartido mis cosas favoritas. ¡Hola! Hola, guapa. ¿Qué haces? Es muy importante que os portéis muy bien con los abuelos, porque los abuelos ya están cansados. Y vosotras sois los que los tenéis que animar. Ay, Jordi, cada día tengo de oírte. ¿Cuánto tiempo sin verte? Uy, ¿cómo estás? Estoy bien, voy aguantando muy solo. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que aguantar y como mucha gente. Lo vuestro me ha dado mucha alegría. A ver si nos podemos ver algún día. Esperemos que esto pase pronto y que luego ya sigamos como antes. Esperemos que esto pase pronto y que luego ya sigamos como antes. Esperemos que esto pase pronto y después de tengas well. Esperemos que esto pase pronto. Gracias, para estos dos , por favor,